La tierra es la madre, la tierra es el latido, la tierra es la naturaleza pura, viva, milenaria. La tierra es la tierra pero se expresa, se completa con la mirada y las manos de hombres y mujeres que le dan sentido. Hoy les presentamos a tres protagonistas que se convertirán en nuestros embajadores del turismo del vino. Esos tipos imprescindibles que desde su mirada ponen la bandera bien alto y siempre más allá, siempre más adelante. Son los que llevan consigo las premisas de grandeza. Y hoy es tiempo de reconocer sus luchas, sus propuestas que emocionan, sus ganas incalificables de hacer. José Zucardi, heredero de una estirpe familiar de trabajo y compromiso con Mendoza. Pionero en generar un centro de visitas de altísimo nivel y de gran calidez. Con sus restaurantes, la Casa del Visitante y Pani Oliva ha sabido generar una experiencia turística única, multidimensional y emocionante. José ha hecho un culto del vino en familia. Marcelo Peleriti, un artista dedicado al vino, un enólogo abrazado por el arte, logró poner en el mapa del mundo a Mendoza con un evento que comenzó como un asado de fin de cosecha. El Wine Rock Tour en Monteviejo es la unión perfecta de la música, la cultura, los amigos, los turistas de todo el mundo, la montaña y los vinos. El Wine Rock Tour en Monteviejo ligó de manera inseparable a la cultura con el vino. Alejandro Vigil, el genio rebelde de los vinos argentinos. Alejandro, con la enorme virtud de ver el todo y valorar el mínimo detalle, engrandece el mapa de la patria y sus cepas diversas. Creó junto a su casa un universo de experiencias para la gente que lo visita. En casa del enemigo existen degustaciones simples y sofisticadas, comidas típicas en un ambiente familiar y Ale ha sabido crear una leyenda, la leyenda del chachingo. Ahí están, tres hombres que trascienden a cualquier definición. El mundo se empeña en decirles, señor Zucardi, señor Pelerit y señor Vigil, pero para nuestro mundo, el mundo del vino, son el Pepe, el Marce, el Ale, tan grandes como humanos, tan cercanos como apasionados. Tres hombres que han puesto a Mendoza en la cima de las experiencias del turismo de vino en el mundo. Tres señores que desde hoy son grandes embajadores del turismo del vino argentino. En este deber hacer hay personas que juegan un rol fundamental, personas que acompañan, que alientan en silencio y que sueñan a la par. Difícil sería concretar los sueños y proyectos sin este divino sostén, sin la familia. Para mí mi papá es un ejemplo de trabajo, él siempre nos inculcó el tema del esfuerzo, del trabajo y principalmente de ponerle pasión a lo que hacemos y de disfrutar lo que hacemos. Nos ha inculcado muchos valores, una persona que sobre todo creo que el valor más importante es que es una persona que siempre ha respetado mucho sus convicciones y otro valor fundamental o diferencial creo que lo valoro es el optimismo. Él tiene un optimismo que lo hace distinto, un optimismo tremendo a la hora de encarar sus ideas y de encarar lo que piensa y creo que esos son dos aspectos muy... al menos que a mí me gustan mucho, me siento identificado o voy detrás de conseguirlo. Pa, felicitaciones por este reconocimiento y gracias por dejarme compartir con vos tanta pasión y darme todo ese amor conjunto que tenemos por la viña. Marce, estamos muy orgullosos de vos, muy contentos con el reconocimiento que te están haciendo. Creemos que es muy meritorio y realmente yo estoy muy orgullosa y muy contenta de ser la compañera de un hombre excepcional como vos, como persona y como profesional, en lo profesional creo que has hecho un camino, una traza que va a dejar una huella para siempre, que va a quedar en la historia, no solo de los libros de neología, sino también de la cultura mendocina y del mundo. Me llamo Hanna y también Lillita y también Flor y también Hanna, que la quiero mucho. Yo me llamo Luca Pegueriti y le quería decir a mi papá lo orgulloso de estar de él hasta el punto que ha llegado y le quería decir también que lo quiero mucho y que espero que lo pase bien. Hola amor, acá estamos acompañándote en este reconocimiento, que no es más que lo que nosotros vivimos cada día, que experte hacer las cosas con amor y con pasión, sos un hombre apasionado sin duda, de los proyectos, de las ideas, de la familia, de cada cosa que emprendés. Cada mañana a las 6 y media cuando nos tomamos unos mates, es el momento en que nos conectamos, en el que proyectamos. Ya hace 19 años que tenemos ese ritual del desayuno, en el que juntamos energía para afrontar el día con todo lo que nos toque. No dejas de sorprenderme con tus ideas, sos siempre emprendedor, es algo que amo de vos. Y la última vez que me dijiste, tengo una idea, hagamos una pérgola, terminó siendo casa el enemigo. Te amo. Hola papá, te amo. Qué lindo que haces los vinos. Te mando besos. Qué lindo que haces el vino. Y qué lindo que tengo el mejor papá del mundo. Hola papá, soy Juan Cruz. Te amo. Qué lindo que siempre haces vino. Qué linda que es la bodega. Qué lindo como trabajas conmigo cuando jugamos. Te mando besos. Chau. Pepe, Marce, Ale, señores embajadores, amantes del vino, esta Mendoza de espíritu grande, les da las gracias eternas y les dice, salud. No, 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 no. Gracias.